El proceso llamado Grupo Motor es un puente entre Izajén y las comunidades de los nueve municipios del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. El objetivo es integrar la visión de desarrollo económico y social de las comunidades y la empresa. En este momento ya estamos, o mejor, está el Grupo Motor en una etapa donde tiene un plan de acción estratégico. Tienen un norte, hay claridad, se está viendo un futuro, no hay afán sino la seguridad de ir paso a paso construyendo territorio, construyendo país, construyendo paz. Los resultados son buenos, por lo que el proceso y los efectos están pasando directamente a las comunidades. Creo que eso es importante, no se están quedando solamente en las reuniones, en el grupo que está dirigiendo el proceso, sino que ellos mismos ya se dan cuenta que eso está sembrado en las comunidades. El Grupo Motor nació en el año 2009 y en 2015 consolidó un plan de acción estratégico de la mano del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio con el objetivo de incidir en el ordenamiento territorial, la economía productiva de los campesinos y explorar el turismo de naturaleza en la región. Ha sido una experiencia muy bonita, puesto que nos ha gustado cultivar plátano, mucha agricultura, la yuca y el maíz. Porque es tan bonito llevar estos productos al mercado, ya que en estos momentos, más que en nuestro municipio de Puerto Huiches, se han agotado bastante. Y sobre todo que creo que van surgiendo nuevas y mejores iniciativas para trabajar en comunidad. En su consolidación, la confianza fue el ingrediente clave para que el grupo prendiera motores. Se dedicó un buen tiempo al inicio, a lo principal, a crear la confianza, a tener la seguridad de que las relaciones que se tenían entre todos los que estábamos involucrados, la empresa, las comunidades, las instituciones, eran unas relaciones genuines. Que lo que realmente importaba eran esas relaciones entre los seres humanos para consolidar la confianza y ahí sí empezar a trabajar. El grupo motor es un proceso que ha requerido años en su consolidación y uno de sus principales frutos es la articulación entre la comunidad organizada, la empresa privada y el Estado por el bien común.